La felicidad y su relación con el trabajo. Claro, alguien va a decir que la felicidad no existe. No es cierto. Lo que pasa es que en medicina lo llamamos bienestar subjetivo percibido. Es esa situación en la que uno tiene paz, serenidad, calma, que se siente bien. ¿Hay felicidad en el trabajo? Mire, te quiero comentar lo siguiente. No seas feliz espontáneamente. Y tenemos que hacer cosas para ser felices. Si uno no buscase, uno, más allá de las características del trabajo, es todo un tema eso. Tiene que ver con la medicina laboral, los ambientes. Pero yo le estoy hablando a usted, a la persona, como... Y es lo que yo trato de hacer y lo que hacemos con nuestros pacientes en medicina del estrés. Si yo renuncio a ser feliz en mi trabajo, casi estoy renunciando a la felicidad. Mire, vamos a suponer que yo tengo 65 años, pero vamos a suponer que tengo 60. De los 60, un tercio de la vida, 20 estuve durmiendo, 40 despierto. De los 40 años que estuve despierto, 30, cuando sacás la cuenta, 30, o es trabajando o estudiando. Si yo no busco el bienestar en el trabajo, estar bien con los compañeros en el trabajo, hacer lo que me gusta o lo que estoy haciendo, tratar de que me guste. Llevarme bien, porque el hombre es un ser social, el cerebro es un órgano social, necesitamos del otro. Tiene que esforzarse usted, y esto es individual, suyo. Sentirse bien en el trabajo, compartir, divertirse, hacer cosas que le hagan pasar el tiempo bien. Porque si uno renuncia, saque la cuenta, si uno renuncia al bienestar en el trabajo, está renunciando al bienestar en la vida completa. Busque la felicidad en el trabajo, de un modo u otro. Y recordemos que no se es feliz espontáneamente, algo tenemos que hacer. Espero que haya resultado de utilidad.